bueno saludos gentes a su compilla el renegado un nuevo unboxing para el pinche canal se trata ya saben de qué se trata no de estar de starfox zero para la wii para la wii u que salió el día de ayer pero pues yo apenas fui por él el día de hoy porque ayer la dieta me dio un chingo de hueva ir a comprarlo pero ya ya llegó hoy a la casita está está posible y starfox war que es el paquete que trae los dos juegos porque todos todos son paquetes no puedes comprar así te vienen los dos títulos a ver la parte de atrás ahí se ve los tipos de controles que se pueden usar y todo ese pedo no el amigo y todo ese rollo vamos a abrirlo ya viene un poquito así abierto porque aquí se lo compre me enseñó que venían los dos juegos no sé ya todo el pedo ya también también está bueno así que bueno vamos a sacar lo que son los títulos los dos juegos del primero que sale pues es el star fox zero y el otro pues estar box guard star fox sleep y y pues bueno vamos a checarlo atrás viene lo mismo que en la caja me gustó mucho la portada la portada se me hace muy chingona al star fox no como la de 64 no la de 64 estaba bien pedorra pero bueno y de hecho bueno la y la del super no basta el pinche fox ahí parado ahí está la caja esa del star fox zero y esta es la caja del star fox ward sleep y su jefe ahí cagando el palo pues hay un juego que es como ahí y ni jueguillos no por eso te lo regalan eso te lo regalan para que para que acá este jueguillo que probablemente después de unos 200 pesos 100 pesos lo encuentres por ahí tirado verdad pero bueno hay que calar de calar para ver qué tal está parece el pinche roper que esté los ojos de esos bueno star fox war bueno vamos a empezar abriendo lo que es el star fox zero o tal la pinche navaja loco la navajita la dejamos por acá la mesa super pro de hecho ni es una mesa es una cita que no vale pues esa madre negra que no tengo mesa no tengo mesa soy pobre por eso vale verga la vida pero bueno vamos a ver vamos a abrir esta madre de hecho me quedé pobre voy así con el star fox ya el último billete que tenía ahorrado porque ahora sí ya ya valió chetos igual es el último juego que voy a comprar yo yo creo de la wii u ya no hay realmente ya no hay otro que vaya a salir bueno hasta que hasta que anuncien el nuevo celda verdad yo creo que igual se lo va a comprar o el nuevo pin quien sabe el nuevo big min o la nx bueno quién sabe no te da falta bastante tiempo de dios el último es el último juego que probablemente compre estar funcionó que ha sido criticado al lavado pues quién sabe nosotros vamos a jugarlo para probarlo verdad indicado al lavado amado odiado no sé pero hay que jugarlo hay que jugarlo antes de dar una opinión mi pinche rena vamos a ver si vale la pena gastar mi último billete de mis ahorros quiere estar posible está vamos a abrirlo ahí está lo que es el disco que suele que la portada no cambia mucho los manuales de mierda ni manuales de esta mamada más y el juego no vamos a ver esperemos no nos haga con una de sus mamadas como aquel como aquel pinche pinche bayoneta o el que que valió ver a la compra y nos sirvió bueno vamos a abrir entonces ahora él el star fox ward también a abrirlo con la navajita chingona chingoncísima la navajita vamos a ver si ahí sale esta mamada como me caga que no se abra bien hay gente que lo destroza yo quiero vacilos con delicadeza me gusta que el papelito resbale este ya no va a resbalar tanto lento lentito lentito perrillo ahí está y esto no es ni siquiera le pusieron los papeles esos de mierda esto nomás así simplones aguas 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 que el monstruo se enoja y lo hacen así no pasa nada no pasa nada ahí está star fox ward y esto no le pusieron nada de manuales bueno ahí están los dos títulos del día de hoy salieron el día de ayer la cajita por aquí y bueno ya saben que también les enseño cosas que acabo de comprar y realmente no compré ni madres pero son tres cosas nomadas que les voy a enseñar super gameboy empezamos con lo más viejo super gameboy que de hecho ya tenía varias semanas buscándolo ir a la arcadia acá había games la única tienda de juegos que hay aquí en tijuana que aún existe bueno no existe la otra la futura games pero ya no más también ya está ya valió chetos igual la arcadia también ya no vale verga la arcadia más si buscas ahorita de star fox y no lo tienen pinches arcadia no tiene ni madres como hasta dentro de un mes tiene el pinche juego super gameboy que estoy para poner los títulos de gameboy en la super nintendo para que ellos puedan jugar ya lo calé y todo y se ha funcionado muy bien de hecho se había dicho en los streams de pokemon que yo quería estremear el el pokemon azul directamente desde la super gameboy con el super nintendo pero me faltaba conseguir el super gameboy y también conseguir alguna capturadora que agarre el pinche super nintendo porque la mía no sé por qué vergas pero no lo agarra y ya por más que lo he intentado como mil veces nomás no puedo y este que agarre la semana pasada porque me estoy en donde estoy diciendo por ahí por el twitter estuve bastante tiempo tratando de conseguirlo más no conseguía buen precio y el chicken será dorado y planteado que ver qué bonito sean los cassettes antes ahora pura mierda y nomás no lo conseguía de hecho una semana antes de comprarlo lo había preguntado por él en un puesto y la doña me dijo no pues estudiando entre 50 o 350 y 50 no pago 350 por un juego y después que volví a siguiente semana y de hecho había preguntado por otro poco lo puedo enseñar uno de wii uu por este por spitter cell y éste por estar me ha preguntado también dijo no pues 250 y yo como no esté como 200 pero ese día no tenía nada de dinero casi y pues de hecho usted tiene su manual bueno como los de ahora ya no tiene poder tomar la pura pinche portada porque además pura mamá como jugar y todo el pedo y le pregunte por este mi hijo ya no foto 50 y nada pues voy a ver a ver que otra cosa compro que tenía como 230 pesos y ya llega otro puesto y fecano compré súper gameboy y así en semana volví así con dinero y dije voy a ver qué chingados compro ahora verdad y pues si ha atendido por el spitter cell y la doña me dijo no pues están 280 yo a la verga yo me inventé no mames pues ya va a pasar mi juego 250 y ya no hay pedo lo comprar así 30 pesos que son y después cuando estaba pagando le pregunté por el pokémon de estudio dije si el otro me lo cambió de precio probablemente también lo cambia de precio vamos a ver vamos a intentar el proteger donde cuánto cuesta el pokémon de estudio no pues ese está ahí se lo olvidado se lo olvidó y cuánto me habrá dicho como que es que su hija la que vende ahí es la que vende ahí su hija creo la que saltó los precios pues ya no estaba estaba la doña y la doña pues me dice no pues 250 250 no 250 dije ayer le bajó 100 pesos pues vengase de una vez 250 si pago dije chingue su madre 250 no creo volver a ver porque muestra y un dos en 250 y en buen estado porque se fijen se fijan la calca está tan tan gastada y de hecho en el puesto y pues lo compré no se lo compré la doña y luego llega el puesto donde venden donde compré el super game boy y también tenía el vato porque muestran dos y dejar en cuanto a ti este bueno pues me dice no pues lo tengo en 300 y dije ah está bien y lo acabo de agarrar en 250 a veces a veces salen las ofertas las especiales y hay que agarrar las cosillas y pues ahí compresas cosillas porque el spitter cell que también hace hace un baño les dije que lo había rentado y no lo había terminado así que ahora sí voy a tener la oportunidad de terminar el spitter cell así que bueno me despido ya nos vamos en un rato más probablemente haya vídeos de star fox hero jugando pues un gameplay no veros minutos de star fox hero y probablemente de star fox war sea hasta mañana igual probablemente haber stream al rato jugando lo que es el stratfest de bop esponja y patricio así que hoy va a estar un poco activo con muy activo el canal así para que para que se pongan trucha verdad así que bueno gente me voy despidiendo espero les haya gustado no he puesto el enfoque automático con razón si miramos y medio chapón pero así que bueno gente nos vamos pienso compa el renegado saludos y pues chau chau